¿Qué tal amigos de Tardes de Café? Ha llegado el miércoles y una vez más la sección ¿Sabías qué? En esta ocasión les llevaremos muchas curiosidades acerca de los videojuegos. ¿Sabías que los videojuegos pueden retardar el proceso de envejecimiento? Jugar con ejercicios de habilidad mental solo dos horas a la semana puede ayudar a reducir el grado de deterioro mental asociado con el proceso natural de envejecimiento. ¿Sabías que, en conjunto, resulta que los videojuegos realmente te hacen un mejor ser humano? No solo se trata de diversión sin sentido. Los videojuegos realmente están haciendo tu vida mejor. A pesar de los lamentos sobre una supuesta relación entre la violencia y los videojuegos, numerosos estudios académicos indican que los juegos de video tienen muchos beneficios psicológicos e incluso físicos. No se vayan, aún nos quedan más vidas aquí en Tardes de Café.